El silencio Trondoso cuando hay que comer La mitiga solo la lluvia al caer Cuanta más sangre menos cruel Cuanto menos gasolina más fuel Causa efecto caminos, trayectos Directos adentro, paralelos al centro Muertos en comunas y daños El ataúd que me esime de la luz también lo araño No existe el tiempo, no ocupa lugar, espacio El monstruo vive en el confort, el ángel en el precipicio Cuanta oscuridad que de la luz puedes sacar El mundo tiene tormentas pero él en sí mismo es un huracán Veo cada vez más mundos pero solo uno que me importa Sé que la mentira es cierta, que la verdad se equivoca Juntar nuestros corazones, nuestras almas, nuestras bocas Pienso que el humano de la humanidad sobra Cartas que le envío a la muerte Para convencerla de que me lleve Que por favor de mí nunca se olvide Que a vivir más de la cuenta nunca me obligue Cartas que le envío a la muerte Para convencerla de que me lleve Que por favor de mí nunca se olvide Que a vivir más de la cuenta nunca me obligue Para convencerla de que me lleve